En la llamada Operación Bikini 2017, siempre es bueno consumir alimentos que ayuden a la baja de peso, pero que al mismo tiempo aporten proteínas o nutrientes que son beneficiosos para el organismo. En la cultura asiática el consumo de algas es fundamental debido a la riqueza que aportan en aminoácidos y proteínas vegetales.